Al nuevo evento que se presentó hoy de clavavera que es el ritmo del más allá se han hecho una pregunta. ¿La nueva apariencia de clavavera será permanente? Gracias a la página oficial de Big Blue Google se ha respondido tres preguntas, las cuales son. ¿La nueva apariencia de clavavera será permanente? Sí, la nueva apariencia de clavavera tendrá efecto de forma inmediata y permanente a partir del lanzamiento de Big Three After. Por respeto a la cultura en la que se inspira, la apariencia anterior no estará disponible como un disfraz alternativo en el futuro. ¿Con quién consulto Big Blue Google al desarrollar el ritmo del más allá? Geography, una consultoría de localización y culturalización de contenidos. Fueron increíblemente útiles y apoyaron nuestro esfuerzo por hacer justicia a este evento, y estamos muy agradecidos por sus contribuciones. ¿Dónde puedo obtener información sobre el Día de los Muertos? Puede obtener más información sobre la festividad mexicana del Día de los Muertos, el Día de los Muertos, en línea o en su biblioteca local. Estos son algunos de nuestros recursos favoritos, que también por cierto lo dejamos en la descripción. El desarrollo del diseño de la clavavera. La apariencia de clavavera está inspirada en la figura de la catrina, y nombrada como un acrónimo del instrumento claves, un par de palos de madera que crean un sasquido brillante y penetrante, y calavera, las decoraciones de calaveras de caramelo por las que se celebra el Día de los Muertos. Tan conocido se prestó especial atención a respetar aspectos culturales como la inclusión de zempasuchi, las flores icónicas, de colores precisos en la corona del personaje para mantenerlo más alineado con las representaciones tradicionales. Sus plumas multicolores se han desprendido como hojas en otoño, reemplazadas por un velo de encaje y ramas para crear un efecto radiante y similar a una corona. ¡Gracias!